El libro, ¿De dónde salió el Enneagrama?, de la socióloga Fátima Fernández y editado por Pax, fue presentado al público en las instalaciones del Teatro Telón de Asfalto. Cada quien ve la vida de manera diferente, y de verdad el Enneagrama es un traductor, nos ayuda a entender cómo ven los demás la vida. Las creencias son las que generan las emociones y generan nuestra acción, y el Enneagrama no sólo describe las acciones, sino que nos explica cuál es la creencia que genera esas actitudes y esa manera de sentir. El Enneagrama es el sistema de desarrollo personal más antiguo del planeta. Es un verdadero mapa de conciencia. Sin embargo, tiene pocos años de utilizarse en empresas de manera seria y sistemática.